Para seguir con el panel y antes de seguir le quería decir a Sebastián que fue el último disertante, que están llegando varias preguntas. Alejandra Leda es ingeniera agrónoma egresada de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral, ha obtenido una maestría en producción vegetal de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste, actualmente es encargada del grupo de producción vegetal Estación Experimental Agropecuaria de las Breñas del INTA, y el título de la disertación es Problemática de Malezas de la Región Agrícola NEA. Mi presentación es Problemática de Malezas en la Región NEA, Agricola NEA. Para caracterizar la región, está compuesta de la región mesopotámica que no vamos a mencionar porque los cultivos no son los que hacen a la región en sí y con la problemática de malezas que ello representa. La región chequeña tiene una superficie de 10 millones de hectáreas y se suma a la región de Formosa. Tradicionalmente los cultivos desde antes de la década del 90 eran girasol, algodón, en siembra convencional, con algo de gramíneas como sorgo y maíz. Desde el 95, 96, cuando se incorporó la soja convencional y más adelante con la implementación de la soja resistente al glifosato y la siembra directa, tuvimos una expansión de la frontera agrícola. Ya sabemos lo que esto significó, el valor de la tierra, los bajos, los posibles arrendamientos favorecidos por los precios internacionales y hasta ese momento la problemática de malezas no era un problema porque hasta ese momento se utilizaban todos los herbicidas tradicionales. En sí la región chequeña y la superficie de la provincia de Chaco tiene un millón de hectáreas, un tercio de la superficie son suelos agrícolas y particularmente lo que es el área de influencia de la experimental es un décimo de esta superficie, un millón de hectáreas. Los cultivos agrícolas en su mayoría y lo que integran la rotación fluctúan en las distintas regiones central, oeste y las subáreas agrícolas en unas 600.000, 700.000 hectáreas por año en lo que es la influencia de la experimental. El clima, y lo mencionamos porque tampoco nos favorece como al resto de los dos disertantes anteriores, es subtropical con una estación marcada invernal muy seca, con vientos predominantes del norte y del este que en primavera y en verano superan las velocidades normales, con un promedio de precipitaciones desde hace 70 años, eso sí lo demuestra la estación experimental de la EA, con 940 milímetros. Y bueno, acercando un poquito más desde el inicio de la siembra directa y de la soja, en los últimos 20 años, si bien las precipitaciones de los primeros meses del año fueron un poquito mayores, el promedio anual de precipitaciones cayó unos 20 milímetros. Como podemos observar ahí, la realidad dice que entre los meses de mayo y de septiembre, tenemos solo el 14% de esos 920 milímetros que se presentan anualmente. En el 2011, para una reunión convocada para Presid en la región, yo hacía una encuesta acerca de la cantidad o de la problemática de malezas que teníamos en nuestra región de influencia y en la estación experimental de Formosa, donde hay mayormente un sorgo y algo de soja. Y fíjense que a 6, 5 o 6 años de haber aparecido en Salta, en el 2005, el primer biotipo de sorgo de alepo resistente, nosotros la problemática que teníamos básicamente en la región eran malezas tolerantes y bueno, el sorgo de alepo resistente que sí ya había aparecido al año siguiente de Salta, en las dos campañas sucesivas siguientes, ya estaba presente. En ese momento, las demás malezas tolerantes, problemáticas, Malva Blanca, Rama Negra, Papoforum que algunos lo han mencionado, Flor de Santa Lucía, Borreria, el Pasto Amargo o la Digital Insularis, que en ese momento estaba presente, los cenecios del grupo de las asteráceas, Cloris, Gonfrena y bueno, hay otras malezas sin edreloxis que por ahí, aquí no es tan reconocida. Ya se habló bastante de lo que es Borreria, de Gonfrena, lo que yo les quería mostrar son otras malezas que nos están observando y que son problemáticas, son malezas tolerantes en la región, pero que todos los años quedan en los barbechos y el uso de herbicidas preemergentes o residuales, las tienen digamos semicontroladas y bueno, una de ellas es Rama Negra, que también gracias a esta maleza y a los Cloris, que son las malezas tolerantes que nosotros vemos aquí, hemos visto que en esa región o en nuestra región se empezaron a utilizar un poquito más de herbicidas residuales, preemergentes que hasta el momento se habían perdido, se habían dejado de utilizar. Enseguida pasamos a esa, la situación actual y ya lo hago como introducción para después mencionar un poquito más, sorgo de Alepo, resistente a glifosato, que aún no tenemos biotipos con resistencia a los herbicidas del grupo de los FOB como en las otras regiones, equinocloa colona, eleusina índica y urocloa panicoides sí presentes y con resistencia a glifosato, ya lo habéis visto en los mapas que mostraban mis compañeros de la REN. Lo mismo con pasto amargo que está unos años antes en una maleza inocua al glifosato, ahora está bastante complicado el panorama y vemos lotes completos. Amarantus palmeri de reciente aparición, pensamos hasta ahora, porque hace muy poquito, que es un biotipo resistente a ALS. Las otras malezas, como les mencionaba, tolerantes y que están, no voy a hacer la descripción de malezas tolerantes porque lo vieron hoy temprano, pero que están quedando en los lotes, sobre todo cuando se llega tarde o que se escapan algunos premergentes, son lo que nosotros le llamamos violetilla o ivantus parro y flores, que es una maleza que está presente en el otoño, es otoño-invierno-primaveral. Lo mismo que verbena bonariensis, es otra maleza presente en los barbechos y de continua aparición y repetición año tras año. Pitraea, que es una maleza muy poco conocida, pero que también en 10 años hace su aparición continua. Malezas un poco más de las banquinas o de los costados de los alambrados, del grupo de las papaverasias. Argemone, una malvacia aún más tolerante que lo que es el faracea bonaerense que es malva blanca, que es agútil o un pausifloro, que nosotros le llamamos farolito. Esta maleza es la que queda verde en todos los barbechos. Otra esteracea nueva, que es un cenecio, cineraria sinensis. Cenecio, cineraria que está apareciendo desde la zona sur o oeste también de Chaco. Otra, que no deja de escapar y se va observando mucho más permanentemente, es una hidrofilacia y es namahaisense. ¿Qué quiere decirnos con esto? Sí, no son importantes, están cada vez más predominando en los sistemas agrícolas y seguramente así como las otras las veíamos, estas aquí van a permanecer y a hacer que los tratamientos o que los controles sean un poco más minuciosos. Y bueno, después vamos a mencionar, pero el tema del monitoreo y la identificación de las malezas es muy importante. Dentro de otras malezas tolerantes que recién venía mencionando, esta marva blanca, esta maleza también es otoño-invierno-primaveral, de una muy alta producción de semillas por planta, ustedes están viendo hasta 110.000, 113.000 semillas por planta. Es una maleza que es perenne y que por eso dificulta mucho su control. Nosotros observamos las germinaciones a campo desde fines de marzo hasta julio, eso es un 77% de su germinación ocurren en ese periodo. Y estudios de la Facultad de Agronomía de Santiago del Estero demuestran justamente que las temperaturas de germinación donde mayor ocurrencia tienen son desde 15 a 20 grados sentidos. Bueno, esta maleza en estado vegetativo es muy fácil controlarla, cuando tenemos 12, no más de 12, 15 centímetros, pero después cuando aparecen las primeras flores, altas dosis de glifosato no la permiten controlar. Lo que ocurre es que al ser perenne, perduran en los campos, los troncos o las estructuras que tienen hacen mucho más difícil su control. Aparte, tiene rebrotes basales, es hemicriptófita, por lo que mucho más se dificultan y aparece en lotes que son abandonados o en lotes que no han sido seguidos en su momento correcto. Otra maleza que también es tolerante es Cloris dandiana, nosotros la tenemos presente, la especie que tenemos presente es dandiana o polidáctila, es una maleza también peregne y eso es lo que dificulta su control. Muchos lotes se han movido por esta maleza en el norte, por otras, pero esta fue la principal. Los estudios de herbicidas preemergentes o residuales dan tratamientos favorables con un 80, 90% de control, con alta herbicidas, con alta residualidad. Y lo que podemos observar son imágenes de distintos tratamientos con residualidad, como ustedes ven ahí, un glifosato y un imacetapir con un doble golpe con Paracuat en situaciones extremas, cuando no se hicieron los herbicidas preemergentes que vemos anteriormente. Y un tratamiento con un poco menor de residualidad, pero efectivo también, glifosato, herbicidas del grupo de los DIN y Paracuat. Para reconocerla, como decía hoy el ingeniero Juan Carlos, son plantas muy características y tienen también en el alígulo de la planta una pilosidad que no tiene, por ejemplo, equinocloa. Los controles con herbicidas postemergentes que les mencionaba recién, son los tratamientos que les dije con imazapir y con cletodin. Y bueno, lo que podemos ver aquí, que no tuvimos diferencias en hacer las mezclas de glifosato y graminicidas, no hubo diferencias en el control al hacerlos juntos o separados. Por ahí son técnicas no recomendadas, pero está bueno probarlas para ver o para observar que en casos extremos o cuando no hay tiempo se pueden mezclar los graminicidas y los glifosatos. Otra maleza tolerante que mencionaron hoy es borreria. Nuestra especie en el NEA es borreria espirosa, en su mayor superficie es borreria espirosa, al contrario de otras especies que hay en la región de Córdoba, en la región de Salta. También ya se han probado herbicidas del grupo de los ALS que la controlan perfectamente bien en preemergencia. Y en las situaciones extremas, cuando tenemos que llegar a las siembras con lotes limpios, los herbicidas secantes aplicados después de un doble golpe con la aplicación previa de glifosatos y 2, 4D, son efectivos, algunos muy poco y los tratamientos más efectivos con diurón, con paracuat, logran rebrotes a los 30 o 35 días, lo que no nos da un periodo muy amplio para que se cierre el cultivo muchas veces. Estos mismos resultados se observan en aquella zona en gonfrena perenne, que es la especie de gonfrena que tenemos nosotros. Con respecto a Orocroa planicoides, la foto que está a mi derecha es para mostrarles la aplicación después de una dosis elevada de un glifosato premium, para mostrar resistencia. Y la foto de la izquierda es una aplicación de graminicida, más desecante, pero lo que se observaba son rebrotes a los 15 días actúan los herbicidas graminicidas, a los 25 días ya tenemos rebrotes, por lo que en esta especie lo que se tiene que utilizar e incrementar es los herbicidas preemergentes o residuales que veíamos paracloris, tanto atracinas, metaloclor, herbicidas del grupo de las diamidas y de los ALS. Con respecto a sorgo de alepo glifosato, la identificación de las plantas, como les decía, apareció un año, dos, la segunda campaña después de que apareció el biotipo en Salta, bueno, la primera es la identificación a campo, es la que demuestra el problema, esto apareció un año, al año siguiente ese lote de la foto estaba bastante complicado y las temperaturas, que no les mencioné, pero las temperaturas medias de la zona son de 28 grados, esto hace que el ciclo de proliferación y de rebrote de esta maleza sea muy rápido, a los 25 días ya tenemos rebrotes después de una aplicación de graminicidas, lo cual implica un seguimiento y una muy poca rotación de principios activos presentes en aquella zona. Si los tenemos para soja, para maíz, por un tema de costos son un poco más limitados y llegar a pensar en herbicidas del grupo de los HPPD es bastante complejo, por una cuestión de costos. Bueno, pruebas con graminicidas, hasta ese momento quizá lo FOB y el OPSIFOP no hubo problemas, sí con IMACETAPIR, que los controles no son muy buenos para nuestra zona. Esta imagen de muestra, se ve muy poco la imagen, pero es el panorama que tenemos en este momento, hay una línea blanca sobre la foto grande y es un colchón o un colchón de un metro y medio de florescencias de digital y insularis. Esto es campos y campos que han sido desalquilados, abandonados y que se los observa en este momento. Esto no quiere decir que solo estén los lotes sin trabajar, los lotes que tienen soja y que se han dejado pasar por alto, que se han descuidado, que no tienen herbicidas al inicio, tienen hoy día esta situación. Digitaria de insularis, tal vez en este momento tiene más cobertura o más presencia en los lotes que Sorgo de Alepo en el norte, o en la región NEA. Como todavía no terminamos de manejar las otras, apareció Amaranthus palmeri, fíjense aquí presente en un cultivo de algodón. Las fotos son un poco para manifestar las características que mencionaron mis compañeros. Las plantas en dos pies, tanto masculinas como femeninas, las de más adelante en la imagen. Pensamos que son resistentes a ALS, no a glifosato. Bueno, las otras imágenes que ven es un Amaranthus común, que está afectado por el glifosato. Y en la foto de abajo ven los dos biotipos. Un Amaranthus quitensis o híbrido, como le llamamos al yoyo colorado común. Y sin efecto, un Amaranthus con una aplicación de pivot, justamente. Consideraciones finales. En el NEA tenemos muchos problemas de resistencia, ya confirmados unos y muchos que sabemos que están ahí a la vuelta de la esquina. Que una vez que observamos estos problemas, es utópico pensar en erradicarlos o eliminarlos totalmente. Lo decimos por el banco de semillas que representan, por la dispersión, por la maquinaria, por los animales. Y por problemáticas compartidas en un mismo lote. Es común ver lotes con Papuforum y con Cloris, con Amaranthus palmeri y con Digitarias sanguinalis. Y más, no es que tengamos dos malezas problemáticas por lote, sino que esto es muy complejo, quizás más de lo que el productor o lo que podemos llegar a hacer en una campaña. Es cierto que este sistema, como lo mencionaron mis compañeros, siembra directa más cultivos tolerantes al glifosato y los graminicidas y los aliejeses, modificaron el espectro de las malezas que tenemos. Mucho, muchas malezas se instalaron a pesar de todo esto. Otras especies van a seguir desarrollando resistencia. Ya lo sabemos que con la introducción de materiales tolerantes a DICAM, A2-4D es una solución, es una buena solución, pero el problema y el miedo siempre está en no volver a usarlos mal para no convertir a todas estas malezas latifoliadas que nosotros tenemos presentes en resistentes al glifosato. Sabemos que con estos herbicidas la rotación de los principios activos que debería hacerse una cuestión corriente en el manejo de los lotes se va dejando de lado y con ello lo que logramos es una presión de selección como lo hicimos con el glifosato, como lo hicimos con los graminicidas que por ahí da un poco de miedo. La remoción superficial de suelos es una práctica que en el NEA hace dos campañas se llevó a cabo en una forma muy masiva. Hoy lo que se ve es que esto volvió un poquito para atrás, pero las especies que hicieron de esto fueron los cloris, papoforum y bueno, no sé, ahora es el interrogante con digital insulares. Lo que sí es cierto es que si después de una rotación no se maneja en forma racional con herbicidas pre-emergentes, con herbicidas residuales o con herbicidas de post-emergencia de cultivo, es como volver a cero y es como si no hubiera hecho nada y solo lo que logramos fue romper la siembra directa que tantos beneficios no aporta. La utilización de los herbicidas residuales es importante, ha ocurrido con estas malezas nuevas, pero para ello tenemos que tener en cuenta que valorar la dinámica de la emergencia y el reconocimiento de plántulas, como le decía hoy, son herramientas básicas que tenemos que tener en cuenta, les decía lo de las herbicidas residuales porque hay casos, ya tenemos casos en donde por las condiciones de precipitaciones y de clima de nuestra región se van acumulando residuos y por lo tanto es importante rotar los principios activos. de todas estas herramientas hay que utilizarlas todas, los márgenes sabemos que son cada vez más ajustados, pero las malezas van a seguir apareciendo y nosotros vamos a seguir cultivando, por lo tanto debemos continuar. Espero haberles dejado una idea clara de lo que es la región y muchas gracias. 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 Gracias.